Bueno, como todos los años presentamos nuestro plan de trabajo, pero este año tenemos acciones en común con el municipio, específicamente con el área de defensa civil. Así que bueno, las actividades este año nos llevan a conmemorar el quinto aniversario de trabajo de la Fundación y se va a estar dictando en conjunto una capacitación a docentes para la ciudad y para la zona. También tenemos información que días pasados estuvo visitando la ciudad de Buenos Aires. Contanos puntualmente con qué motivo, cuál fue aquella razón por la cual estuvieron viajando. Bueno, nosotros viajamos a Buenos Aires por invitación y gestión del señor Julián Baldunciel, quien es titular de la empresa Acronex. Surge del vínculo que tenemos también con el grupo CREA. Es que bueno, llegamos el jueves pasado a la Secretaría de Emprendedores y PYME, en donde fuimos recibidos por el señor Mariano Mayer y su equipo de trabajo. La verdad que fue una reunión muy linda, donde nosotros pudimos contar la historia, cómo surgió la metodología de trabajo, la cual fue muy elogiada y nos felicitaron por el profesionalismo con que llevamos adelante la causa. La verdad que el objetivo fue, bueno, visibilidad de la fundación y también ampliar nuestras redes de contacto, que bueno, que fue muy positivo en ese aspecto y bueno, ya el lunes tuvimos ya por parte de ellos mail, llamados telefónicos, lo cual a nosotros nos sirve y nos enriquece para poder seguir creciendo, digamos, como emprendimiento social. Quiero agradecer al municipio y al Intendente Mauricio Cravero, a los directivos de la Asociación Mutual AMA, por colaborar, bueno, para que nosotros podamos viajar a Buenos Aires.